Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pino Hortado para hoy lunes 23 de enero de 2023 estamos acá en el embalse del río Cañaralejo siluete de YouTube vamos a hacer primero esta toma de este embalse como está hoy lunes 23 de enero de 2023 con el cantar de los pajaritos hasta el río Cañaralejo, están las vacas hoy es lunes 23 de enero de 2000 23, 23, 21, 23, 23 en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pino Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio que todo está bajo control en cuanto a la parte física y ya nos vamos rumbo a la quebrada de Guarrús y su deseneradero que hace su juntanza con el río Cañaralejo hoy es el día decimotercero de la no prestación del cableario de Siloé están cuadrando pues cómo armar la cooperativa cómo quedar con los trabajos de la parte administrativa y damos rumbo al tanque de escenador de la quebrada de Guarrús continuamos con este tanque de escenador de la quebrada de Guarrús estamos bajando para mostrarles cómo está este tanque de escenador hoy lunes 23 de enero de 2023 informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Pino Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio la lluvia del día de ayer no fue muy fuerte así que no se llevó todos los residuos livianos de este tanque de escenador de la quebrada de Guarrús recordemos que hoy es lunes 23 de enero de 2023 1.23.23 ya estamos llegando al tanque de escenador aquí están las garzas no se ve ni un gallinazo hoy solamente garzas de grasa se ven en este embalse del río Peñalejo y su quebrada de Guarrús allá está el río Peñalejo donde van a caer estos residuos repetimos hoy es lunes 23 de enero de 2023 este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Pino Hortado para hoy en la tarde de este lunes como cosa rara no hay gallinazos no hay gallinazos hoy es algo muy raro hoy 23 de enero no vemos el primero pero si vemos aquí seis garzas negras aquí ustedes las pueden observar las seis garzas negras que están alimentándose en la quebrada aquí hay otras siete en la sexta y un garza en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Pino Hortado que insistimos nos dice que viene ninguna novedad del territorio bueno en caso de que Juay se presenta alguna situación de riesgo físico en la comuna más conocida como la montaña bágica de Siloé haremos un informe especial para todos ustedes este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Pino Hortado en el sesimo tercer día sin la prestación de servicio del cable de aire de Siloé nos dejamos con esas cabinas suspendidas en el aire testigo de que entramos al treceavo día sin la operación del cable de aire gracias por ver el video gracias por ver el video